Bailaban bien, bailaban bien los congos en el barracón Se dice que los congos bailaban bien en el barracón Todo listo para nuestra misa de investigación para una hija de Obatalá Dueño del color blanco y la pureza Que la bendición de todos los santos orichas, la bendición del santísimo y todos los ejes Que un caiga sobre todo en nosotros, dándonos prosperidad, pero sobre todo mucha, mucha salud Bendiciones familia, se les quiere Bailaban bien Bailaban bien